¡Gracias! 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 Buenos días. Presidente del Estado de la Señora Sonia Romña y Beno turnover. Señor ministro de la Unión y Finanzas Públicas, el mundo sektumon primero. Hermano Valeria Villarriz, el taller ejecutivo de las Distris cut выс y subígena de distribución de fedencia. señores representantes de organizaciones sociales señores de autoridades señores de la prensa y invitados especiales tengo el privilegio de decirme a todos ustedes en este significativo acto de organizamiento del circuito obligatorio para la trabajadora y el trabajador de la construcción, SOAC denominando precisamente el consultor seguro y cuidando de la demanda de la demanda de la protección a los trabajadores ante los clientes riesgos y adversidades propias de su actividad el segundo seguro obligatorio si podemos el primero ha sido el SOAC el seguro obligatorio del presidente de Cánsito fue instituido mediante la comunicación de la ley 11.35 del 12 de marzo del 2019 y se ha invitado por el regreso del 40-58 del 15 de octubre del 2019 pensado en casi los 480 mil trabajadores y trabajadoras de la construcción que constituyen aproximadamente 8.24% de la obra de la ley 11.35 consultor seguro consultor seguro es un seguro de residentes personales que cubren los servicios médicos por condiciones corporales de hasta o hasta si de mil novenianos y de mil novenianos y de mil novenianos que implementan el caso de capacidad total de la ley 11.35 con hasta 71 novenianos así los trabajadores y trabajadoras que en el momento de su trabajo sustraven las retas de la ley 11.35 todos los historicos hasta a partir de los 18 años podrán ser una secundilla con un pozo que asciende a cien o cincuenta doble días y con una cobertura de doce meses a partir de la fecha de su la cobertura de la administración se la realizará en las oficinas de unidad de unidad de unidad de unidad de un país y además seguramente en los próximos días vamos a ampliar esta cobertura con las redes de la ley 11.35 Hacemos un seguro obligatorio de toda persona natural o política del sector público o privado que contrate Dios o contrate a trabajadores que crezcan ejecutan o se avisan un trabajo de manera directa en construcción de obras deberá necesitar que todos estos cuenten por el seguro que el mismo que te si contrate Dios o contrate a trabajadores que no cuenten por el seguro está asumiendo todas las responsabilidades por el futuro de la administración similares a las estrategias de la administración que no se puede trabajar y también es importante señalar que todo el trabajo o trabajo que tenga seguro o seguro que deberá llevar consigo el documento por el seguro que se declarará en los servicios de la cobertura para presentar con circunstancia de los servicios en dos objetivos de los logros que puedan realizar las autoridades de la administración a las personas que suelen construir un mejor país porque tenemos la certeza que empezamos en el camino de un efecto y porque tenemos un país de cosas que nos ayudan en el modelo de la administración Ya está disponible el seguro obligatorio de accidentes para trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la construcción. Constructor Seguro, que ha sido diseñado para protegerte a ti que trabajas en una obra pública o privada. En caso de accidentes en la construcción, con un pago anual, tienes la garantía de la atención médica inmediata en cualquier establecimiento de salud, así como indemnizaciones por incapacidad o muerte. Y brindar tus datos en las oficinas de vida a nivel nacional. Todo contratante o subcontratante tiene la obligación de verificar que todos los trabajadores o trabajadoras cuenten con su Constructor Seguro. Recuerda llevar contigo el documento portable como respaldo y presentarlo en los operativos de control que realizarán las autoridades correspondientes. Ya era hora de asegurarles un mejor futuro a las personas que siempre le ponen el hombro al país. Porque hay un país en construcción. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Comisiones se algunas solos de galán, el primero de la República, hermano Marcelo Montenegro. Los recibimos por un fuerte aplauso. permítanme saludar a nuestro hermano presidente del estado multinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora a nuestro hermano presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani a nuestra viceministra de pensiones y servicios financieros Ibed Espinosa a nuestro presidente del directorio de Univida Gonzalo Arauz Leaño a nuestro secretario ejecutivo de la confederación sindical de trabajadores en construcción de Bolivia Valerio Ayamiri a nuestro hermano secretario ejecutivo de la central obrera boliviana Juan Carlos Huarachi a nuestro gerente general de Univida Diego Gómez nuestro director ejecutivo de la autoridad y fiscalización y control de pensiones y seguros EPS Oscar Feijofino a nuestro gerente general de Univienes Jaime Álvarez a nuestros representantes de la fundación Profim representantes del Banco Unión a nuestra secretaria general de la asociación de mujeres constructoras a Sumuc Lidia Romero a nuestra representante de la confederación sindical de trabajadores de la construcción Euselvia Alvarado a nuestro presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción a nuestro hermano Apuomalco del Consejo Nacional de Bolivia Conamar Tata Richard Mario Contreras a nuestro secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Jubilados Juan Antonio Ticona a nuestros representantes de la Cámara Departamental de la Construcción a nuestros hermanos de los movimientos sociales amigos de la prensa hermanas y hermanos es un enorme placer para nuestro gobierno presentar este seguro obligatorio de accidentes de la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción SWATC ya tenemos el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para auxiliar a las personas siniestradas y accidentadas en vehículos automotores ahora presentamos este seguro que beneficia a las trabajadoras y trabajadores de la construcción cuando lamentablemente se presenta un siniestro y un accidente laboral en las obras y proyectos de infraestructura donde están trabajando el sector de la construcción es muy importante no sólo por su aporte al crecimiento económico sino también porque es un sector que genera miles de fuentes de empleo y contribuye a dinamizar la economía nacional al primer trimestre de 2021 tenemos más de trescientas sesenta mil personas dedicadas a la construcción que representan el nueve coma dos por ciento del total de la población ocupada es el segundo sector con mayor crecimiento en este periodo del año de acuerdo a los datos del instituto nacional de estadística las trabajadoras y trabajadores de la construcción están expuestos constantemente a riesgos y accidentes laborales que a pesar de las medidas de seguridad que asumen algunas empresas muchas veces son inevitables es por ello que el ministerio de economía y finanzas públicas en dos mil diecinueve a la cabeza de nuestro hermano presidente diseñó el seguro obligatorio de accidentes de la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción para cuidar y preservar la seguridad y la vida de nuestros obreros constructores este seguro beneficiará a los a las trabajadoras y trabajadores de la construcción hombres y mujeres porque también tenemos muchas hermanas mujeres constructoras que trabajan en igualdad de condiciones de nuestros hermanos constructores varones en este caso de presentarse un accidente laboral este seguro otorga una cobertura de gastos médicos por hasta siete mil bolivianos por persona y en caso que el trabajador pierda la vida o tenga una incapacidad total permanente recibirá una indemnización por setenta mil bolivianos por persona esta es la principal virtud de este seguro que ponemos a disposición de nuestros obreros antes cuando se presentaba un accidente a los a las trabajadoras y trabajadores quedaban abandonados a su suerte ahora cuando se presenta un accidente el asegurado podrá ser atendido en los centros de salud y el seguro cubrirá sus gastos médicos y recibirá una atención oportuna por profesionales médicos esta es una medida que protege no sólo la integridad física de nuestros hermanas y hermanos de la construcción sino también es una manera y forma de preservar a nuestras familias bolivianas que contribuyen con su aporte al desarrollo económico el costo de este seguro para la gestión dos mil veintiuno será de boliviano ciento cincuenta y se lo podrán adquirir en oficinas de univida que tiene agencias a lo largo de todo el país en caso de siniestro debe ser avisado a la entidad aseguradora dentro de los quince días calendarios de tener conocimiento de este siniestro el plazo para el pago de la indemnización será de quince días a partir de la presentación completa de los documentos todo establecimiento de salud público privado está en la obligación ineludible de atender al accidentado la denegación de este auxilio es un delito previsto en nuestro código penal en su artículo doscientos ochenta y uno con este tipo de medidas vamos a contribuir a reactivar la economía y al mismo tiempo estamos protegiendo a nuestras trabajadoras y trabajadores del área de la construcción a mí me queda más agradecer a nuestras hermanas y hermanos por este momento muchas gracias ahora tenemos las palabras de nuestro hermano ministro de condía y finanzas públicas marcelo montenegro tenemos hermanas seguro obligatorio de accidentes de la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción es el segundo seguro obligatorio en bolivia después del sol a continuación vamos a presentarles precisamente a través de esta producción audiovisual la presentación de su art constructor más alto a las personas que siempre le ponen el hombro al país a las personas que valoran el tiempo de compartir porque sólo ellas saben que la fortaleza de uno es el bienestar del otro saben que su mayor recurso es su coraje quedar un paso atrás ni para tomar impulso porque hay un país en construcción y recuperar el tiempo perdido está en manos de las personas que sueñan las personas que proyectan las personas que construyen la apps y univida presentan el seguro obligatorio de accidentes para la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción porque su seguridad es su bienestar constructor seguro para las personas que construyen fuertes los aplausos entregará esta primera póliza adelante por favor hermana en serio vengase al medio delante de la te espera de esta manera históricamente bolivia avanza un fuerte aplauso hermanos y hermanas ahora constructores en la casa grande del pueblo que se presenta este seguro obligatorio para la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción de los nueve departamentos de nuestro estado plurinacional de bolivia a continuación serán las palabras de circunstancias de los nueve departamentos de nuestro estado plurinacional de bolivia a cargo del secretario ejecutivo de la confederación sindical de trabajadores en construcción de bolivia hermano valerio ayavire lo recibimos con un fuerte aplauso muchas gracias en principio quiero a nombre de todos los trabajadores constructores de bolivia así ha llegado nuestro saludo revolucionario nuestro hermano presidente lucho arce bienvenido gracias hermano presidente por estar junto a nuestros compañeros trabajadores de la construcción también saludamos a nuestro ministro de economía marcelo de negro saludamos también a nuestro presidente de la cámara de diputados hermano freddy mamani a nuestro hermano juan carlos huarachi ejecutivo de la central obrera boliviana también saludamos a nuestra viceministra que está presente al presidente del directorio de univida al presidente de la cámara de la construcción de bolivia señor agustillos a nuestros compañeros trabajadores constructores de la federación de la paz están presentes acá a nuestras compañeras constructoras asomu están presentes también acá para nosotros los constructores es una gran satisfacción al tener que hoy un día histórico de que nuestro hermano presidente tenga que hacer la entrega que es una entrega de la primera póliza de seguro de vida de accidentes en el sector de la construcción gracias hermano presidente les pido a todos mis compañeros trabajadores un voto de aplauso para nuestro hermano presidente gracias de igual manera agradecemos a nuestro ministro de economía que también lo ha dejado de descansar para que la ley 1155 pueda llegarse a ser realidad con este seguro de vida de accidentes Lo dejamos de agradecer también a nuestro máximo ejecutivo, de nuestra gloriosa central horera boliviana, que día a día ha ido trabajando e impulsando esta ley, este seguro de vida, que hoy le estamos viendo en realidad, que a partir de ahora empezaremos a asegurar a todos nuestros compañeros constructores de Bolivia. En Bolivia es cierto que el sector de la construcción y en el mundo estamos expuestos a sufrir mayor accidente porque trabajamos en altura, en andamios, en escaleras, en confinamientos, un trabajo que estamos expuestos a sufrir mayor accidente. Es por eso que la Confederación ha empezado a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Economía desde hace dos, tres años atrás, para que este seguro de vida, que hoy se haga realidad, que tengan que estar asegurados nuestros compañeros constructores de Bolivia. Porque son el sector de la construcción, el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, porque son estos mis hermanos constructores quienes construyen esas viviendas, esas escuelas, hospitales, infraestructuras para industrias, las carreteras. Y estos compañeros siempre han estado expuestas y estos compañeros siempre han estado expuestos a sufrir ese accidente. En Bolivia, en todo, los sectores de accidentes del cien por cien, el setenta por ciento son accidentes laborales en el sector de la construcción. Y es por eso que es muy necesario este seguro de vida, hermano presidente, que hoy lo estamos recibiendo con gran satisfacción, porque en muchas oportunidades siempre aquellas empresas constructoras o los empleadores cuando sufren accidentes de trabajo con muerte no las hacen conocer y no gozan de este beneficio, de este subsidio que van a recibir los setenta mil bolivianos por temas de accidentes. Dios quiera que nosotros siempre pedimos que no pasen accidentes. Para eso hemos trabajado también con el Ministerio de Trabajo, creando normas técnicas, ocho normas técnicas sobre seguridad industrial, que también está vigente para que nuestros compañeros trabajadores constructores estén protegidos. En ese sentido, nuevamente, hermano presidente, a nombre de todos los trabajadores constructores de Bolivia, les damos mil gracias por este seguro que hoy en día nos está haciendo la entrega que a partir de ahora empezarán a asegurarse nuestros compañeros trabajadores de construcción de Bolivia. Y para terminar, ayúdame a decir compañeros, que vivan los trabajadores de la construcción de Bolivia, que viva nuestro presidente Arceli, que viva Bolivia. Muchas gracias. Gracias. El cariño de nuestras hermanas trabajadoras en construcción, mujeres constructoras de Bolivia, que también hoy se benefician de este importante seguro que hoy se presenta aquí en la Casa Grande del Pueblo. Fuertes los aplausos, hermanos y hermanas. El presente para nuestro presidente, también tiene presente para nuestro hermano ministro de Bolivia y las hermanas, de esta manera se presenta el seguro obligatorio para la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción constructor seguro. El cariño también tiene presente para nuestro hermano ministro de Bolivia y las hermanas, de esta manera se presenta aquí en la Casa Grande del Pueblo. Por seguro, serán las palabras de circunstancia a cargo del presidente constitucional de nuestro estado plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a los periodistas en las universidades que nos están dando cobertura. Quiero saludar a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el hermano Freddy Mamani, que nos acompaña. Saludar a nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas, nuestro hermano Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de nuestra central obrera boliviana. Saludar a nuestro hermano Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia. Saludar a los periodistas en la Universidad de Cantabón de Trabajadores de la Universidad de Trabajadores de Venezuela. Saludar a Diego Gómez, gerente general de Univ entrada. Vamos a generar que a Luis López la kira atlalia. Santabón, director ejecutivo de la Vart en su referencingidad. Profil, Alejandro García, Mujer Internacional de Operaciones del Banco Unión, a Lidia Romero, nuestra Secretaria General de la Asociación de Mujeres Constructoras, a SUMUC, a nuestros hermanos de la Federación Sindical de Trabajadores de Construcción de la Paz, al hermano Sergio Alvarado, de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción, a la hermana Eusebio Alvarado, representante de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción, a Luis Bustillos, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, a nuestro Tata Richard Mario Conterras, del Consejo Nacional de Bolivia, CONAMAC, a José Antonio Ticona, Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Jubilados, a todos nuestros hermanos constructores, constructoras, que nos acompañan, amigos de la prensa, al pueblo de Bolivia. Ha sido un largo camino que se ha recorrido desde concebir el proyecto de ley, discutirlo, aprobarlo, en las instancias gubernamentales, enviarlo a nuestra Asamblea Legislativa, aprobarlo. En 2019, en este mismo lugar, estábamos promulgando la ley. ya ha pasado mucho tiempo desde la promulgación, y lamentablemente no se había ejecutado, no se había puesto en marcha, un instrumento tan importante para la familia de la construcción. Hoy, en homenaje al mes de los trabajadores, venimos, no solamente, en mesas de negociación con nuestra central obrera boliviana, estamos inaugurando sedes sindicales, y hoy nos toca, en homenaje a los trabajadores, esta vez, a nuestros hermanos trabajadores de la construcción, a nuestras hermanas trabajadores en construcción, entregar el primer seguro que va a cubrir accidentes y que va a cubrir posibles muertes o incapacidades permanentes que puedan surgir con motivo del trabajo cotidiano, diario, de lo que hacen nuestros hermanos constructores. Ha pasado, pues, mucho tiempo, y cuando hay voluntad política para apoyar a los trabajadores, aquí nos tienen ejecutando y llevando adelante la primera entrega de este seguro a nuestros hermanos trabajadores. Es un esfuerzo, tanto desde el gobierno nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su momento, las instancias que dependen del Ministerio de Economía, nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, que hoy hacen posible que, desde hoy en adelante, nuestros compañeros, compañeras que están dedicados a la construcción puedan gozar de este beneficio. Hay, pues, enormes riesgos en la construcción, y hemos visto, hay, por supuesto, una estadística del accidente que se ha verificado en diferentes obras del país, tanto camineras, construcción de edificios, en fin, donde asumen nuestros hermanos de la construcción, riesgos que hoy felizmente van a estar coberturados por esto, por este seguro, y que va a permitir, en su caso, que esperamos que sea el mínimo posible, sean coberturados con este seguro que hoy lanzamos como el SOAT C de la construcción. Estamos seguros que este aporte más, que este beneficio, que va para nuestros hermanos constructores, va a ser muy útil, va a ser algo que es necesario en el ámbito de la construcción, para que todos, con la seguridad, con la tranquilidad, podamos ir a nuestras fuentes de trabajo, y poder hacer lo que hemos aprendido, lo que sabemos hacer, que es construir día a día edificios, construir caminos, construir todo lo que el país necesita en un momento tan importante. Por eso es que queremos felicitar al equipo del Ministerio de Economía, en todas sus instancias, agradecer a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional por la aprobación, a todas las instancias involucradas en la ejecución, como nuestra Univida, como la misma Cámara de Constructores, que tienen un rol también que cumplir en este, en este, en esta tarea, de que todas y cada una de las personas que se dedican a la construcción estén aseguradas al momento de construir, al momento de estar efectuada la labor. Por lo tanto, felicitar, agradecer por ese trabajo, que hoy redunda, en realidad, en un beneficio para el sector, y estamos seguros que este y otras vamos a ir avanzando, y compañero Juan Carlos Guarachi, en beneficio de los trabajadores, durante toda esta nuestra gestión de gobierno. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Agradecemos las palabras a nuestro Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, y su presencia en este importante acto de presentación de este seguro obligatorio para la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción constructor seguro. De la misma manera agradecemos la presencia, el hermano Freddy Mamán, y muchísimas gracias, Presidente de la Cámara de Diputados, al hermano Ministro de Economía y Finanzas Públicas, hermano Marcelo Montenegro, al hermano ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a nuestro hermano ejecutivo de la Confederación Finical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, a todos los hermanos, presidentes, directores, autoridades, y hermanos de la construcción, muchísimas gracias por su presencia. Que vivan los trabajadores consultores de Bolivia, que vivan nuestros trabajadores de la prensa, que vivan nuestro presidente Luis Cuarte, que viva Bolivia. Muchas gracias, de esta manera, que continuamos en este acto de importante. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.